La tensión entre Ucrania y Rusia continúa. La guerra que inició Vladimir Putin el pasado 24 de febrero no solo ha dejado a miles de muertos, sino también familias desplazadas, tierras destruidas y una constante incertidumbre sobre los límites que el líder del Kremlin está dispuesto a cruzar para conseguir la victoria sobre su país vecino. De hecho, se filtraron algunos correos electrónicos en los que se evidencia que el mandatario de Rusia estaría dispuesto a comenzar una guerra nuclear con tal de quedarse con el territorio ucraniano. Sin embargo, tal parece que los espías del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y sus generales más cercanos se lo impidieron. Los correos electrónicos que fueron entregados a Vladimir Osensky, un activista ruso de derechos humanos que fue exiliado en Francia y compartidos con la revista Newsweek, tenían fechas del 17 de marzo, el 21 de marzo y el 12 de abril de este año. Tal parece que Putin quería empezar una guerra nuclear para definitivamente vencer a Ucrania. Sin embargo, su propuesta no prosperó debido a que los espías rusos se negaron y le dieron una serie de argumentos sobre las terribles consecuencias de esa decisión. En uno de los correos del pasado 17 de marzo, un agente denominado Viento del Cambio dijo que en el Servicio Federal esperaban que no se cometiera ninguna tontería, ya que Rusia también terminaría involucrada como el extremo receptor, según la traducción del periodista ruso Igor Shushk, y escribieron, un ataque nuclear masivo, incluso si suponemos que es técnicamente posible que todos los eslabones de la cadena siguen todas las órdenes, lo que ya no creo que sea el caso, sigue sin tener sentido, un ataque así golpearía a todos. El 12 de abril, otro argumento llegaba a la bandeja de entradas del mandatario, quien al parecer seguía considerando la posibilidad de enfrentar a Ucrania con un arma nuclear.